Sí, yo perdí contacto con él el 12 de octubre, se dejó de comunicar conmigo y bueno, pasaron los días y me empecé a preocupar porque él se comunicaba seguido. Pasó el día de la madre y no me mandó mensaje y eso más me hizo preocupar porque él siempre estaba pendiente de esas cosas. Entonces hice la denuncia, viajé para acá, hacer la denuncia también acá y ahí empezamos a buscarlo por todos lados, caminando nosotros porque todo lo que averiguamos, todos los datos, todos nosotros, con mi hermana y mi cuñada, todos caminando la calle, en los barrios de Loma que nos dijeron que andaba por ahí, cómo se había empezado a juntar con esos chicos que consumen drogas, nos fuimos por todos esos barrios, todos los datos los averiguamos nosotros. Vos habías hecho la denuncia, la policía estaba investigando, te acompañó, o fuiste uniendo cabos vos. Nosotros, nosotros hicimos todo, sí, supuestamente estaba investigando, pero cuando se le dio el dato que mi hijo supuestamente estaba en esa casa, que ayer lo encontraron, nos dijeron, sí, ya se hizo un allanamiento anteriormente y no había nada. Y ahí quedó todo, nada más, pero bueno, nosotros seguimos buscando. ¿Dónde es esa casa? ¿En qué barrio? ¿Y cómo dieron con ella? La casa queda en el barrio, en mi barrio. ¿Y los puntos de la torre? Recorriendo las calles, preguntando, nos dieron un dato que estaba cerca de la escuela 41, en un aguantadero, donde hay chicos viviendo, que consumen, que estaba durmiendo ahí. Como empezamos a decir que estaba buscando a mi hijo, la chica me hizo pasar, y había cinco pibes desparramados por la casa, durmiendo, pero ninguno era mi hijo. Me hizo pasar. Y bueno, nos quedamos un rato ahí, porque no me habían asegurado que mi hijo estaba ahí, preguntando, mostrando la foto, hasta que aparecía una chica, fraquita. Y cuando le mostré la foto, cambió la cara, se miró con otra chica, que estaba ahí gordita, y se fueron para adentro. Seguimos preguntando, nadie nos decía nada, nos fuimos hasta la otra esquina, que había otro, también otro tipo de aguantadero, pero no había nadie, y nos quedamos ahí, preguntando a los vecinos. Y se acerca la chica, nos dice, señora, ¿puedo hablar con usted? Y me dice, pero vamos para allá, porque no quiero que me vean con ustedes, dice. Y me dice, pero yo lo conozco a su hijo, dice, es el pollo. Y no me quería decir a mí, le dijo a las otras chicas que mi hijo había recibido un disparo. Entonces yo me acerqué y yo le digo a mi hijo que está muerto, y me dice, sí, sí. Estuvo en esa casa dos días, no lo quisieron llevar al hospital, y después no, desapareció el cuerpo, me dice. Pero yo sé que está enterrado ahí atrás, me dice. En la parte de atrás de la casa.